Un hecho que ocurrió hace pocos minutos, un helicóptero se desplomó. Esto ocurrió en un sector de Huitón, Chancol de Chiantla, Huehuetenango. Y se desconocen hasta el momento las causas de este incidente. Se reportan daños materiales al desplome de la aeronave. Y incluso hay detalles, porque esto es lo que está ocurriendo en el momento en donde las personas se acercan a intentar auxiliar a quienes viajaban en el helicóptero. Y aparentemente entre las personas que tripulaban la aeronave está Víctor Ventura, el ministro de Energía y Minas. El funcionario aparentemente se encontraba en el punto de inaugurando el programa de electrificación rural en Chiantla. Pero nos enlazamos en este momento con Daniel Méndez, nuestro corresponsal en Huehuetenango, que nos brindará más detalles de lo que ha ocurrido en este sector. Daniel, buenas tardes. En breve estaremos escuchando las declaraciones de nuestro corresponsal en Huehuetenango, quien nos brindará la información. Sin embargo, usted puede ver ya en las imágenes porque quedó capturado el momento en el cual la aeronave se desploma y precisamente esto ocurrió luego de que se inaugurara el programa de electrificación rural en este sector, en Chiantla, en donde participó el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Víctor Ventura. Era parte de los tripulantes de este helicóptero. Ya tenemos en línea telefónica a Daniel Méndez, nuestro corresponsal de Huehuetenango. Daniel, buenas tardes. Coméntanos los detalles de lo que ha ocurrido. No, lamentablemente no tenemos el audio y la comunicación con Daniel Méndez. Sin embargo, las imágenes son elocuentes de lo que ha ocurrido en este sector. Y sí, ya la Dirección General de Aeronáutica Civil ha emitido un comunicado con respecto a este incidente y dice así. El accidente en el área de Cuchumatán es del helicóptero con matrícula TGHE. En este se confirma que no hay fallecidos, solo heridos con golpes leves. En la aeronave se encontraba el piloto al mando Gabriel Obdulio Portillo Arriaza y cuatro pasajeros a bordo, entre los cuales, como se los comentamos hace un momento, se ha dado a conocer que estaba el ingeniero Víctor Ventura, el ministro de Energía y Minas. Pero ya se ha confirmado que únicamente los daños son materiales y que las personas a cargo, quienes estaban en la aeronave, pues no tienen heridas significativas, afortunadamente. Me indican que en este momento tenemos a través de la línea telefónica a nuestro corresponsal. Ya está enlazado con nosotros para brindarnos los detalles de lo que ha ocurrido en este sector de Chiantla, Huehuetenango. Daniel, escuchamos, por favor, coméntanos qué ha ocurrido. Muy buenas tardes. Información importante que ocurre específicamente en la aldea Huitón Grande, en Chancol, Chiantla, Huehuetenango, en donde un helicóptero de color azul, tal y como usted lo observa en su pantalla, se desplomó. Vecinos que se encontraban en el área grabando con su teléfono celular, captaron el momento justo en el que la aeronave perdió el control y cayó a tierra. Es de resaltar que otra aeronave había llegado hace aproximadamente unos dos minutos antes al lugar. Sin embargo, este helicóptero azul, pues, perdió el control y cayó a tierra. Según lo que nos indican vecinos en el lugar, únicamente hay daños materiales y, pues, crisis nerviosa en algunos de los pasajeros. En este helicóptero azul viajaba el ingeniero Víctor Ventura, ministro de Energía y Minas. El funcionario, según lo que nos indican fuentes en el área, ya se encuentra en el lugar inaugurando el programa de electrificación rural. No hay daños, no hay pérdidas humanas, únicamente daños materiales. Por el momento se desconocen las causas del por qué este helicóptero perdió el control. Esto en la aldea Huicón Grande, Chancol, Chiantla, Huehuetenango. Bomberos voluntarios, específicamente de la patrulla de rescate de la 17 compañía, se dirigen al lugar. Y en estos momentos, pues, aún no tenemos información oficial por parte de los hombres del casco negro. Dado que esta aldea, pues, queda aproximadamente a una hora y media de la cabecera departamental de Huehuetenango. Pero podemos confirmar que, según lo que nos dicen nuestras fuentes en el lugar, que únicamente hay pérdidas materiales. Información importante que se ocurre en estos momentos en Huicón Grande, en Chiantla, Huehuetenango. Con esto regresamos a el estudio principal. Muchas gracias a la comunicación de Daniel Méndez por lo que nos ha dado.